Oye, una pregunta Sí, ja, ya sé, dime Si tuvieras que regalarle algo a alguien, ¿qué le regalarías a esa persona? ¿Acaso es un regalo para alguien realmente especial? No, no, no es obvio para nada de eso Yo te recomendaría algo que él pueda usar seguido Te lo agradezco mucho, hermana No hay de qué, hermanita Yo también pensé en un regalo que le dure por siempre y para siempre Una muñeca mía de tamaño real, ¿no te gusta? ¿Quién quiere eso?